Hemos comprado una excursión que valía 15 euros para dar un paseo en quad Hemos ido en quad, el quad se apagaba, se paran a intentar encender todo lo total Hemos ido rápido, yo he tirado, me lo he pasado de puta madre por 30 segundos Y cuando he mirado atrás, está viniendo el tío súper enfadado De hecho, un puto loco Y nos han dicho que nos iban a llevar al calabozo, a la cárcel Bueno, y nada, nos han traído aquí, no sé qué va a pasar Van a traer a la policía En unas horas, me voy a Egipto con unos amigos de Barcelona Y la verdad es que no tengo ni idea de a dónde vamos Qué vamos a hacer, cuál es el plan, no tengo ni idea Si estáis viendo esto, es porque ha salido un vídeo bastante chulo Yo me voy a coger la cámara, voy a grabar Y seguramente haga una recopilación de los mejores momentos Nos vamos a Egipto Hemos estado toda la noche viajando en tren para venir aquí Está unos mil kilómetros al sur del Cairo Y bueno, pues estamos ahí negociando un poco a ver por cuánto nos llevan En verdad estamos negociando, no sé si es el precio de dos euros o un euro y medio o algo así Pero bueno, y vamos a ir a un hostal que tenemos pillado Que creo que tiene piscina Esto es un desierto en verdad, tío Es un desierto con casas Y ahora vamos a ir a nuestro hotel Que está al otro Pues vamos a tener que coger un ferry de estos Que hay aquí, un barquito Para pasar por el Nilo Al otro lado Y ir a nuestro hotel ¿Qué tal? Salto desde aquí, eh Salto desde aquí, eh ¿Quieres que salte? ¿Saltamos? ¿Cuánto cubre? No, no, te vas a matar No cubre, eh No cubre, no cubre, no cubre Sí Madre de Dios Madre de Dios Ya la marcha Ya la marcha Ya la marcha Ya la marcha Te he hecho la pillada, ¿o no? Otro saltito que está ahí arriba chicos vamos a casa del chofer a comer burrillo que está cocinando este es el dormitorio estrella este es el del bos es un patito es un mini patito es un pollito un camusino aquí estamos en egipto hoy vamos a ver unos templos que no vais a ver porque es un poco aburrido de ver en cámara es más interesante verlo en persona un poco aburrido de verlo un poco aburrido de verlo pues al final sí que vais a ver los templos grabé muchísimas tomas de los sitios que visitamos y sería una pena no enseñarlos porque eran una pasada si tuviese que resumir este viaje en dos palabras una sería impresionante y la otra calor muchísimo calor egipto tiene un clima muy cálido y seco por lo que mientras veíamos algunos templos nos tocó aguantar temperaturas de hasta 47 grados egipto es un país que tiene muchísima historia detrás así que si vais a venir a visitarlo os recomiendo que pilléis un guía turístico para que podáis disfrutarlo en condiciones y bueno después de visitar un montón de sitios decidimos ir al segundo río más largo del mundo el río nilo a más ese saltito al nilo chico vamos a ver hemos encontrado una misión vamos a atracar ese barco no sabemos si va a ser posible y si a vos la ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¿Cuántos llevas? No sé, 7, 8, 10, no sé qué sé. Me han dicho que pare porque ya se van, ¿no? Ya se van, ya se van. Me cago en la leche, tío. Voy a explicar rápidamente. Estamos en la piscina, tranquilos, cuando de repente hemos visto una ventana desde la cual se puede saltar. Vamos por allá, chicos. No, esa no, la otra. Ya puedes, ya puedes. Ya puedes. Ya puedes. Hasta luego. Qué colgado, tío. Hemos comprado una excursión que valía 15 euros para dar un paseo en quad. Hemos ido en quad y íbamos en línea de uno, unas 10 personas muy, muy despacio a unos 15 kilómetros por hora y todo el rato decían, no te salgas de la línea, no derrapes, no frenes, no aceleres, no vayas rápido, no vayas lento, para allá, para aquí. El quad, una puta mierda, casi no enciende, las piezas del quad están rotas, el quad se apagaba, se paran a intentar encendértelo total. Hemos parado para hacer unas fotos y si vienen, me avisas, ¿vale? Si vienen, están súper enfadados. Hemos parado para hacer unas fotos y hemos hablado con el tío, oye, esto es un paseo de abuela, vamos un poquito más rápido. He dicho, bueno, bueno, vale, tal, no sé qué. Hacemos dos grupos o algo así, entendido yo. Uno para que vaya rápido, no sé qué, y otro para que vaya lento, pero luego no perdáis al grupo porque os podéis perder. Hemos ido rápido, yo he tirado, me lo he pasado de puta madre por 30 segundos y cuando he mirado atrás, está viniendo el tío súper enfadado, ha hecho un puto loco y yo me quedo en plan, ¿qué pasa ahora? No entiendo qué he hecho ahora mal. Todo el rato quejándose y de mal humor. Y nos han dicho que nos iban a llevar al calabozo, a la cárcel, que nos iban a quitar el quad. Hemos hablado con ellos un rato y han dicho, montaros en el quad y venimos aquí, que este es como donde están todos los quads, la base, ¿no? Y viniendo, el tío va súper rápido y bueno, hay un mecánico aquí. Voy a intentar que no me vea para que luego no me quiten la cámara ni nada. Y nada, está diciendo que han llamado a la policía, no sé qué. Ah, bueno, vale, ya sé por dónde iba. Estamos viniendo y el tío ha empezado a ir súper rápido, Guille ha empezado a ir súper rápido, yo voy detrás de Guille y de repente ha frenado no sé por qué y los frenos casi no van, no funcionan y para no comérmelo, le he esquivado. Bueno, le esquivo y el tío de adelante mira para atrás, nos ve que no estamos en línea y se para. He dicho en línea, no sé qué. Le digo, ¿qué te pasa ahora? Le he dicho, estás loco, ¿qué te pasa? Ya no te entiendo lo que quieres decir. Le digo que me lo como. O sea, tenemos un desierto entero y dale con el línea que voy respirando la arena y nos vamos chocando porque no se ve con la arena. Bueno, y nada, nos han traído aquí, no sé qué va a pasar, van a traer a la policía, no sé qué va a pasar. Pero vamos, nos han dicho que la multa es de 100 dólares y digo, ¿multa por qué? Y dice, por ir rápido en el desierto. Y digo, multa por ir rápido en el desierto, cuando hay ahora mismo 100 personas con quad siendo rápido en el desierto, no entiendo y bueno. pero me está mirando el tío y no sé lo que pasa. Me está mirando aquí al lado y paso de que me... Vamos a intentar que no se entere mucho que estoy haciendo vlog porque luego, yo qué sé. Esto es lo típico de que viene la policía y le dicen, venga tío, vamos a sacarles 100 pagos, 50 para ti, 50 para mí, si no le dices que a la cárcel y bueno, ya que no sé qué... No sé, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, estamos esperando a que nos digan algo, están súper cabreados y bueno, no sé, a ver qué pasa. ¡Gracias!